muy buenas vamos a empezar con los vídeos diarios de esta campaña de kickstarter para conseguirse aclarar el juego de rol de punka apocalipsis en estos momentos cuando estoy grabando está la cosa a ver 4810 de los 5000 euros que pedíamos o sea no teníamos a nada lo teníamos ahí a un paso y nada son las 11 y cuarto o sea a las 12 se acaban los early bed creo que cuando veáis esto ya no van a estar porque no me va a dar tiempo a editar todo pero nada vamos a hablar un poco de la campaña tendremos varios vídeos diarios en algunos aprovecharé rollos que he soltado cuando lo intentamos la anterior vez en mercami porque más o menos lo que es trasfondo y lo que son reglas de juego pues eso se mantiene hablaré en el siguiente vídeo un poco ya de lo que es la campaña en sí las opciones que hay y hoy voy a hacer un voy a hacer voy a intentar hacer un vídeo corto que luego me conozco y siempre me enrollo sobre sobre nada un poco lo que es el alguna de las razones de sacar al juego de rol el libro en sí lo vamos a enseñar en físico lo he grabado ya y luego lo arrejunto a este vídeo y bueno de hecho esperad está aquí esto será este es el ejemplar de prueba y demás pero bueno ya os lo voy a enseñar y no no es importante ahora la cuestión del juego de rol la historia del juego de rol creo que también la aprovecharé en los anteriores vídeos pero el caso es que quien conozca punca sabe que tenemos un montonazo de trasfondo que nos da por escribir muchísimo muchísimo historias sobre el mundo y demás y en cierta manera en el juego de miniaturas está un poco desaprovechado entonces lo ideal para ello era un juego de rol nosotros no nos daba la vida para ello lo acabó sacando Robert Swartman nos cogió la licencia en Estados Unidos y ahora nos hacemos con la licencia para sacarlo aquí pero con la ventaja de que nos da libertad está pasando por ahí una sirena nos da libertad para crear nuestros propios suplementos y demás hemos llegado a un acuerdo con él por lo que tenemos libertad creativa total para para poder avanzar el juego desde nuestra parte luego si él quiere estas cosas y las puede aprovechar para para el juego en inglés pues mirad mejor todos contentos y nada el juego de rol es un libro súper entretenido de leer yo lo digo a todos incluso la parte de reglas que siempre vamos a ver que no nos engañamos muchos de nosotros compramos juegos de rol que no jugamos nunca pero al menos solo por leer el trasfondo que nos mola mucho y demás vale pues aquí no solo es entretenido leer el trasfondo sino que toda la parte de reglas y demás tal como lo escribe Robert está entretenido está entretenido si tenéis sentido de luna eso es importante para jugar a punca para este juego de rol por lo tanto y para la vida en general pues eso es un juego cachondo se mete con los propios jugadores en los textos con el hobby, con películas, con todo hay muchos tacos, lenguaje obsceno y todo lo que queráis pero es muy divertido de leer y nada queríamos decir también que es una enorme ventaja para poder aprovechar también el Patreon siempre tenemos un Patreon para los que venais de los juegos de rol y demás donde la gente está metida para apoyar punca y para ayudar a crear una zona nueva de trasfondo estábamos creando una zona una zona al sur de Puente Chatarra que era la zona que hasta ahora habíamos usado que es la zona de Mercadón y es la zona de Mercadón porque entre los patrones se creó este asentamiento principal de Mercadón se están creando pues eso muchos más asentamientos bestias, personajes que son cosas que hasta ahora estaban guays pero que tomarán un nuevo cariz cuando esté el juego de rol porque todas estas cosas saldrán en un suplemento oficialmente y serán serán pues cosas de los propios aficionados realmente que estén ahí supongo que muchas marcas lo dicen es que nosotros contamos con los aficionados y demás bueno, nosotros lo demostramos o sea, nos han ayudado muchísimo hay personajes en el juego y miniaturas incluso en el juego de miniaturas que parten de jugadores de punca de aficionados de punca hay trasfondo que parte de ellos y el trasfondo oficial que va avanzando tenemos un trasfondo vivo pues está vivo gracias en parte también a ellos que forman parte de ello y el Patreon ahora mismo que bueno, también les damos un STL para imprimir en 3D participan en sorteos y demás pero ahora yo creo que con el juego de rol se sale adelante no quiero ser tampoco aquí no sé tirar aquí ya como si se hubiera conseguido pero estamos muy cerca y en los días que queda yo espero que se consiga lo más difícil que era acercarnos ahí a la financiación se ha conseguido y ahora nada estamos a un 4% creo que es de financiar pues eso que esos patrones y demás ahora tiene mucha más pues coherencia esos personajes dependiendo de su aportación que tenía en esos locales y demás ahora tendrán sus estadísticas aparecerán ahí en la en su próximo suplemento se podrán usar en aventuras se formarán parte pues bueno Bunka está creciendo mucho estamos teniendo también el cómic de hecho lo podéis adquirir ahora mismo en una de las aportaciones sobre todo pensada para la gente nueva que entra la gente más que viene del rol pues que tenga más trasfondo que leer y lo estamos dando pues muy barato realmente o sea el cómic comparado con el precio que tiene que son 12 euros en el pack lo podéis sacar muy barato creo que son 42 euros el pack viendo que en Nerly está el juego de rol a 35 y luego va a estar a 38 os va a salir muchísimo más barato que si lo compraréis suelto o sea como sea y en el cómic tenéis trasfondo saldrá un número 2 más adelante y demás y bueno es una manera más de meterse en Bunka en nuestra web tenéis muchísimo trasfondo y demás totalmente gratuito hay relatos personalidades así cosas que nos den el libro por ejemplo y yo creo que esa es la gran ventaja de Bunka que aunque sea un juego hecho por Robert J. Swart realmente es una licencia de un mundo nuestro un mundo que estamos haciendo avanzar y que no lo vamos a abandonar ahí no está la idea de sacamos el juego de rol y ya conseguimos sacar un juego de rol de Bunka ya tenemos pensado suplementos el bestiario que está en PDF a desbloquear es el primer suplemento que va a salir en físico sí o sí este año seguro la pantalla si no se consigue también llegar por supuesto va a haber pantalla y luego nada seguiremos sacando suplementos y avanzando un poco el trasfondo de Bunka yo creo que que esa es la gran ventaja el que podáis estar dentro de pues de un juego que realmente si está vivo si está avanzando donde los aficionados si tienen cabida si no preguntárselo a ellos no porque lo estoy diciendo yo y que nada eso no me voy a enrollar creo que me he enrollado ya un poco pero nada aquí vais a ver ahora el libro como es y seguiremos en próximos videos diarios ya comentando un poco más sobre el juego y demás pues nada aquí tenéis el libro impreso es una impresión de prueba o sea no va a ser así exactamente al final ya veis que falta el ISBN y demás el título de Bunka Apocalypse lo vamos a hacer un poco más pequeño para que no quede tan ajustado y demás pero bueno este es el interior aquí créditos y demás pero más que nada para que veáis un poco la calidad ya en maquetación y demás está el tomo es cosido y encolado cuesta un poco más el tema del cosido y demás pero ya esta anchura de lo que es el juego creo que es importante que fuera que fuera cosido son 192 páginas y ya así no sería un poco peligroso para que se deslome entero y estas son las páginas más o menos y aquí lo podéis ver pues comparado con con otros juegos de rol bastante famosos bueno ya veis que yo me anclé un poco en la tercera edición de Dungeons & Dragons pero bueno más o menos para que veáis cómo queda en estantería y cómo es realmente el grosor y demás y demás